Hace un mes atrás, en la tarde hemos ido a bañar con mis niños y esa agua hemos encontrado pura grasa. Y los niños decían, profesora, no voy a bañar, me he dicho. ¿Por qué? Porque el agua es poquito aceite, me he dicho. Yo le digo, no vamos bañando. El niño, mi alumna, me decía, no, profesora, porque ese río está contaminado. Soy Apo, de la comunidad nativa Xavi San José. Lucy Tangua Mapuche. En esta comunidad te viví de 35 años. Ellas viven aquí en la comunidad Xavi San José 35 años. Soy la profesora de nivel inicial de la comunidad Xavi San José. Las empresas tienen un trabajo arriba, en la cabecera de la quebrada. Y esa quebrada nosotros consumimos. Esa agua tomamos. Esa agua utilizamos por algo de comida, de caldo. De eso consumimos. Y nosotros no sabemos cómo podemos frenar esa contaminación de agua. La preocupación de los padres es que los niños, ¿qué tal que mueren los niños tomando esa agua de contaminación? Las mamás caminan dos horas. Las mamás caminan dos horas. A veces no cuentan con platos económicos. A veces no llevan a sus hijos en puestos de salud. A veces los niños se enferman tres días, cuatro días. Recién cuando hay la economía, recién llevamos los impuestos de salud. Las mamás caminan dos horas. 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 Gracias.